Te veo tantas llamas de besarte en las mañanas justo cuando te levantas Pero tengo bien que busques a alguien perfecto y yo también cariñoso Si pudiera controlar el tiempo yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces pa' ver cómo amaneces Por primera vez un amanecer o un grito Por primera vez lo que quiero y necesito Por primera vez hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez yo volveré a nacer contigo Si yo te tengo, no me falta andar tan largo que fue Y lo que haces mañana para darte los besos que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas siempre yo te necesitaré Porque yo me siento bien cuando tú te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Amor, lo que quiero y necesito Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Amor, lo que quiero y necesito Amor, lo que quiero y necesito Amor, lo que quiero y necesito